Ángeles a Francisco, justo y en fin en todos los lugares por donde llega la señal de mi país con nuestra recortera guapísima por cierto, mi gran amiga Carlita que va a estar siempre ahí enfrente de un micrófono para poderles llevar pues a cabo lo que es la invitación y la narración de todos los tres sitios de la fiesta aquí en San Pedro, que me dan el llamado por nombre San Pedro de la Paz, dedicando a fiestas patrones de corra para el promazón San Pedro Apóstol que tiene las llaves del cielo, señores y señores, San Pedro, que tiene las llaves del cielo San Pedro de la Paz, dedicando a fiestas patrones de corra para el promazón San Pedro Apóstol La chonga, la chonga. La chonga, la chonga. La chonga, la chonga.